Desde este, el municipio de Pueblo Bello, en el departamento del Cesar, les presento esta nueva edición de nuestro clip informativo de miércoles 28 de septiembre. En un festín convirtieron los concejales de Chimichagua el recinto de la corporación, quienes se grabaron con varios acompañantes ingiriendo licor. ¿Qué festejaban los corporados? ¿Sería un empréstito que recientemente se aprobó por mil millones de pesos? Quizás. Para colocar la disposición que... Con presencia de la policía y el ejército nacional, se llevó a cabo en el municipio de Pueblo Bello el lanzamiento del plan Cosecha Segura en su versión número 3. Disminuir sustancialmente distintos delitos en el municipio. Tenemos que decir que Pueblo Bello es el municipio más seguro. No porque lo diga el alcalde, porque así la estadística de criminalidad en el departamento del Cesar lo demuestra. Al empezar este tema de la cosecha, al empezar a moverse la economía, personas inescrupulosas empiezan a hacer llamadas extorsivas, a abusar de la buena fe. Queremos decirles de que cuentan con la policía nacional, de que cuentan con nuestro gaula para todo el asesoramiento y el acompañamiento. Ha sido muy exitoso, por ende también creemos que este año va a ser aún más exitoso, teniendo en cuenta que ya estamos trabajando de la mano, sin mirar sesgos políticos ni colores ni nada, sino aquí es el compromiso y la seguridad de nuestra población. En Aguachica cedieron cita a delegaciones de los 25 municipios de los departamentos del Cesar, Bolívar y Santander, quienes participaron de los diálogos vinculantes que adelanta el gobierno nacional para el plan de desarrollo. Medicina Legal confirmó que la niña de dos años, asesinada por su padrastro, también fue abusada sexualmente. Este mencionar que la menor murió a causa de varios golpes en la cabeza, causados por su agresor. En un hecho registrado el pasado 18 de septiembre en el corregimiento La Loma de Calenturas, jurisdicción de El Paso Cesar. Por este hecho fue capturado Cristian David Galindo Barrios, de 21 años. La gobernación del departamento del Cesar aprobó la construcción de un aulario en el municipio de Curumaní con una inversión de 27 mil millones de pesos. Le doy gracias a Dios y a nuestro gobernador Luis Alberto Monsalvo por haber incluido en el plan de desarrollo departamental la construcción de una sede universitaria para el centro de Cesar, la cual quedará en Curumaní, igual a esta construcción. El próximo 29 de septiembre la Sociedad de Autores y Compositores de Colombia, Saico, le rendirá homenaje a uno de los más famosos pianistas del país, en un evento que tendrá lugar en la sede regional de Saico, aquí en El Cesar. Del 29 de septiembre al 3 de octubre se realizará en el Centro Comercial Mayales Plaza el Gran Aule de Libros, en donde encontrarás ejemplares desde 5 mil pesos. Hemos decidido venir acá, es para que las personas no pierdan esta oportunidad de poder adquirir un libro que les gusta.